¡Aaaaaaah! 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 Sweet Bonanza, confía papu si no ganas regalo suscripción Ya mierda, si no gano con chazume te juro... ¿Dónde está? Hermano, te juro que si no gano hermano en Sweet Bonanza hermano, hermano regalas 10 suscripciones de verdad hermano, porque no gane con chazume, que lo voy a meter de 120 ¡Aaaaaah! 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 Perdóname, perdóname la insolencia ¡Aaaaaah! 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 Gente, si llegamos a la las 11 mil reacciones a las 11 mil reacciones a las 11 mil reacciones ¡Aaaaaah! 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 ¡Ya! ¡Llevaten las manos! ¡Llevateno todoудo las manos! ¡Ehh! Uy, uy, que rico en mi potito Jorge Antonio Tellegar Te dejo 30 estrellitas Gracias, hermano Gente, todos Deneme en Cocoa al streaming Quiero sentir su amor Su energía Reaccionando al tri Todo está en la fe Goku existe Solo que no lo vemos Porque él ahorita está en Namekusein Así no sé más fuerte Para cuando vengan los aliens A invadir nuestro planeta ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.